Deben estarse preguntando que estoy haciendo aquí Ahorita lo sabrán Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien A ver, ¿cómo estás? ¿eh? Platícanos, platícanos ¿Se ve bien, no es muchacho? Sí, tengo comienzo muy poco Mi nombre es Peter, ella es Soya de Ríos Y pues hoy, me están bienvenidos Bienvenidos a un nuevo video Así es, hola Pásenme, pasenme, están en su casa Vengan, hay mucho espacio Muchos pasos, sí, si acabemos todos Estuve viendo videos en YouTube De que hacían el reto de los noodles picantes O de los videos picantes El cual es un video coreano De allá de Corea Donde viven los coreanos Donde viven los coreanos, allá, lejos, muy lejos El punto es que supuestamente son los videos más picantes del mundo Pero, yo no lo creo, la verdad No, la verdad no, si son de Corea, siento que no Entonces, mi hermana y yo nos dimos a la tarea De hacer los videos más picantes de todo el hemisferio norte Aunque no sé de qué hemisferio seamos exactamente Pero por un hemisferio, de verdad Sí, desde... Lo primero que hicimos fue ir al supermercado A buscar la pasta o los videos O como ustedes lo quieran llamar Más picante del mundo Y no lo encontramos Pero trajimos la que nosotros creíamos Que era la más necesaria O la más indicada para eso Y también compramos las salsas Ah, sí Ok, chicos, ¿cómo están? Hola, ya estamos aquí en el super Y vamos a comprar las salsas más picantes que encontremos Igual tenemos aquí un poco de comida para mi hermana Como la gata que eres Bueno, el punto es que vamos a buscar salsas Y esta pasta tiene que quedar lo más enchilosa posible Así que tenemos que echarle ganas, eh Habanero, habanero no falla ¡Pikachu! 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 Papá, necesitamos las salsas más Salsas de chile manero ¡Uuuuh! La tabasco, ¿no? ¿Pero qué más, Erika? Salsas de chile tabasco No está la tabasco, es de chipotle ¿Pica más la de chipotle? No, no, no me tomo la más Bueno, este es... Salsas de chile manero Salsas de chile manero Eso también, salsa Y bueno, pues ya se supone que encontramos algunas salsas No son como todas porque igual en la casa tenemos un montón de salsas En la casa le gustó mucho a mi papá y a mi hermana las salsas Pero elegimos estas Y bueno, estas fueron las que compramos Que son, que nosotros, las más picantes Por ejemplo, ya sabemos que el chile habanero es muy, muy fuerte El jalapeño, pues es este El jalapeño siento que no es tan fuerte Mira, la neta Bueno Búfalo Y chintepín Sí, el chintepín Sí, el chintepín Pero es que voy a aclarar que la neta yo soy muy, muy... ¡Ugh! Para el picante, la verdad No lo aguanto nada Y tengo gastritis, así que esto en verdad es un reto para mí Aprecienlo No sé por qué a ustedes les encanta que mi hermana y yo hagamos retos en este canal Pero qué verdad Sí, la verdad sí es muy raro para esto el picante La verdad no parece mexicano, así en pocas palabras Pero pues vamos a comenzar Mira, yo nací en un lado equivocado del mundo Sí Yo tengo ras... Sangre europea Yo siempre le he dicho Yo tengo ras... Yo tengo sangre italiana Oigan, la neta es que sí se mira bueno, pero o sea, sí pica, inclusive así normal No, no pica nada, qué rollo O sea, esta está... Tira, agarra los que están más amarillitos y pica Sí pica Es que no agarra los amarillitos Los fideos venían con esta salsita que supuestamente esta salsa es la que la hace picante Porque realmente así sin nada, pues son fideos normales Así que lo vamos a abrir ¿Sí está picoso? Ah, mami Uy Ya no voy a aguantar Le pondrán colorante a esta cosa Sí, está muy verde Y bueno, pues así quedó Primero vamos a probarlo Obviamente si no está tan enchiloso Pues le vamos a poner ya más Porque luego tenéis que probarlo, obvio Pero... Ah, sí me está haciendo bola boca 1, 2, 3 Ah, sí me chilo, eh ¿Me agarra el otro? Ey, esta cosa está bien rara, eh Round 2 Fight Le echaste un montón de verro a mí No es cierto Escúchale más el puño No es cierto ujan Todo es metal Ah Yo es mental, todo es mental ¿Más? ¿Sabes? Siento que la tenemos que probar del mismo, porque si va a ser diferentes porciones. Una. Dos. Tres. Tres. Está sudando. Aquí podemos notar como... Mi hermano está sudando. No, no. No, no, no. Y este es el fideo. Otro, otro. No, no, no. No, no, no. ¡Papá! ¡Papá! Vamos a ver cómo sabe esto. Pero la verdad, hasta afuera me sale el olor a picante que le echaron. A fin de cuentas, son puros picantes con químicos. A fin de cuentas, deberían haber hecho otro tipo de picantes. Más naturales. Los naturales son más... Veremos qué sabe. ¿Qué? ¿En serio? ¿No te hacen? ¿No te hacen? ¿No te hacen? Vale. Mándenos una foto a nuestro Instagram. Están apareciendo en nuestras redes sociales por aquí. Para que vayan y nos sigan, comenten aquí abajo qué es lo más picante que han probado. Según ya existe una marucha picante coreana que según es la más picante del mundo. Si quieren que lo compremos y la hagamos así para probar, a ver en comparación, que este video llegue a cuánto? Un millón de likes. Un millón de likes y lo hacemos. Un millón de likes y lo hacemos. ¿No lo quieres hacer? Ok, no. Dos mil quinientos para tratar de hacerlo. Pero pues obviamente nosotros vamos a comparar cuál es tu picosa. Si la que según es la más picosa del mundo o la que nosotros intentamos hacer. Así que bueno, fue un gusto haberlos tenido por acá. Otro video más. Nos vemos en la semana con otro video. ¡Y chao! Bye. Gracias. Gracias.